Debe haber sido en septiembre que buscando un acomodo Di mi primer movimiento alborotándolo todo Cual si la estuviera viendo, me imaginó su alegría Puso en mí su pensamiento y empezó a contar los días Desde la primer jornada y para poder nacer Dios da al hombre por morada el cuerpo de una mujer De mujer fueron las manos que tejieron la ropita Imaginando mi cuerpo dando tamaño a mi vida De mujer fueron los frutos que apaciguaron el hambre De mujer los besos tiernos, los arrullos susurrantes De mujer, de mujer fueron los brazos guiando mi primer paso Y de mujer los desvelos de fiebres y sobresaltos De mujer la voz primera que guió mi proceder Y hasta el nombre de mi padre me lo enseñaste mujer Y cuando el mundo creció más allá del vecindario En la escuela una mujer me enseñó el abecedario Y fui creciendo y creciendo y siempre fue una mujer El centro de mis vivencias, mis vitales experiencias Mis dudas y mis porqués Todo hombre por muy fuerte o sabio que pueda ser Tiene echados los cimientos en tu regazo mujer Por eso es que yo te siento Artesana de este mundo Tu ayer modelo mi infancia Tu hoy inspira mi rumbo Tu mañana es mi esperanza de un luminoso futuro A cada mujer un ángel le anuncia como en Belén El Señor está contigo que Dios te guarde Mujer Chate de una mujer ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.